A los dos que no va a volver a citar, a Jürgen de Rafaeta y al Gordo, las que no vienen nunca más, les da lástima, les digo. ¡Ahí está! ¡Demuestre! ¡Demuestre que no es necesario el Gordo! ¡Demuestre, señor! ¡El nuevo goleador de la nueva era! ¡Retirate, Gordo! ¡Retirate, Gordo! ¡Retirate, Gordo! ¡Donqué, olé! ¡Darwin Duñez! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Darwin Duñez!